¡Maldita sea! ¡Cabrón! ¡Mierda! ¡Agárrenlo! ¡No puedes romper a mi besos! ¡No puedes romper a mi besos! ¡Me voy a hacer picante! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Ditrás de ti! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Gümm! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero es el picadillo! ¡Hagármelo! ¡Dentro! 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 ¡Oh, la campana! ¡Es hora de rezar! ¡Tenemos que irnos! Lord Sattler ¡Dentro! 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 ¡Hunigan! I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happen to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. ¡Gracias! ¡Suscelo! ¡Detrás de ti! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Ah, 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 you're not like them? No, you? Ah, ok, I have only one very important question. You gotta smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. What? Ah, 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 ah. Ah, aah. Ah, ah, ah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Es Leon! Desculpe que no podía entrar en contacto más tarde, pero estaba un poco cansado. ¿Estás bien, ¿verdad? Estoy bien. Hay un hombre civilizado capturado. De acuerdo a él, Ashley está en una iglesia en algún lugar. ¿Qué pasó con él? Él ha conseguido escapar. ¿Tienes un problema sobre el lugar de esa iglesia? No, pero parece que hay un pasaje secreto en la iglesia que lleva allí. Voy a volver a la iglesia. Voy a la iglesia. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Tienes algo que te interesa? ¿Tienes una selección de cosas buenas en la venta, stranger? ¿Qué te compras? No, 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 no. ¡Suscríbete alinto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Picadillo! ¡Buenos comienzas! ¡Detrás de... ¡Decido! ¡Muevo! ¡Te voy a hacer, picadillo! ¡Por siempre, se sabe! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agárrenlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.